Reírse grandísima, no cuesta nada. Cero centavos, la carcajada. Unos minutos, de risa pura. Todos contentos, sin amargura. Te cuento un chiste que te hago una broma. Si te sonríes, todo mejora. Prueba en tu casa, con tus amigos. Con muchas costillas para los chicos. Reír, 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 tan fuerte como podamos. Reír, 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 tanto que me desbarramos. Reír, 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 tan fuerte como queramos. Reír, reír, reír y bailar sin parar. La sensación Cuando tomes envión Para hacer lo que te gusta Aunque a veces nos asusta Que tu corazón nos miente Que haga siempre lo que siente Ojalá toda la gente Pueda ser feliz, pueda ser mejor Pueda descubrir cuál es su color Y pueda inventar con el corazón Y soñar y bailar y encontrar Sal, sal Sal, sal, hebrada Y hubo lunas y dormir Y hubo noches de emoción Ya lo sé cómo vivir Si no es con vos Tus ojos que son de un color especial Tu dulce y extraña forma de mirar Tu risa de cielo, tus gritos de nervios Perdón, perdón, perdón Entonces llegaste vos Con tus aires de Señor Y sin pedirme permiso Me robaste el corazón Porque era un solo rincón Sin invadir con tu olor Retocaste y ya sabías Que en tus redes yo caía No te importa Que me muera de dolor Escúchame una cosita Ahora te voy a explicar No mires para otro lado Mírame fijo para empezar A mí me gustan las cosas con sal Que no lastimen y sean de verdad Que no me burran y me hagan soñar Que tengan ritmo, hip hop, cha, cha, cha Esta es mi casa, no quiero pelear Con zapatillas me gusta bailar Tu hora mala no llega hasta acá No, no mi lady, este no es tu lugar Tus intenciones a mí no me van Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me van Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no sea Tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!